Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Nacido en el astillero para ganar en los escenarios El color no tiene azul, es mi equipo millonario El color no tiene azul, es mi equipo millonario Un grupo de jugadores electrizantes Muy buenas tardes, afición azul, bienvenidos a este su programa emlexista.com Gracias a toda la gente que ya nos está viendo a través de vitotveo.com Nos pueden ver en el canal 216 de TV Cable Y estamos transmitiendo ya a través de Facebook Live de emlexista.com Y de Vito TV O, gracias también a toda la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube Ya estamos cerquita de los 11.000 seguidores Sobrepasemos los 11.000 en YouTube Y vamos a tratar de tener algún premio para todos nuestros seguidores Y vamos a sortear algo nuevamente aquí Empezamos con la información La tarde de ayer el equipo millonario visitó a Universidad Católica Y fue derrotado por la mínima diferencia Observamos el ambiente en los graderíos del Estadio Atahualpa Oye, ese chico le da esperanza a todos, ¿no? Bien guapo la novia, bueno, con la novia todo se puede, bien, bien Aquí vemos los ataques de Universidad Católica Por ese lado izquierdo, emelec tiene algunos problemas defensivos Y de eso estaba muy consciente el equipo de Universidad Católica Uno de los que practica mejor fútbol Me parece que juega muy bien la Católica Y de esto tenía conciencia No solamente la plantilla de emelec, sino también el entrenador Vemos al minuto 20, nuevamente un ataque de Católica Me parece que la gran figura de emelec fue Esteban André Si no hubiera sido por Esteban, ay, ay, ay Hubiera sido peor esa boleta Aquí vemos a los 35 minutos El gol de Universidad Católica Lo concreta John Jairo Cifuente Con una gran corrida del Pollo López De 50 metros Vean ustedes los problemas defensivos Esa marca, hubo un desentendimiento Entre los centrales Pues ingresaron como en su casa Así como lo ven al degollador Cifuente Pues su víctima esta vez fue Emelec Ya llevaba 27 goles Este gran delantero de la Universidad Católica Luego de eso La Universidad Católica siguió atacando con peligro Vemos esto apenas 7 minutos después Pegó en el travesaño Este cabezazo del Pollo López Habría sido un gol merecido Lamentablemente Para Emelec tiene problemas En este momento para cubrir la pelota Contra sus rivales Aquí vemos una vez más Protagonizando el portero Esteban Tres Le conté siquiera 7 o 8 atajadas En todo el partido Emelec perdió apenas 1 a 0 Pudo ser peor si no hubiera sido por San Esteban Que nos salvó los muebles Vean esto por favor Al minuto 52 No se tomaron debidos correctivos El tema del medio campo Con Dixon Arroyo Brinda muchas facilidades Aquí vemos al minuto 72 Cuando a través de tiro libre Olga Matamoros ya en el terreno de juego Y ejecutó muy cerca Para sorprender al portero Galíndez El Sol también jugó un papel primordial Aquí en esta jugada Pues también Emelec pudo sacar ventaja Ya con el ingreso de Carlos Orejuela Al minuto 80 En los últimos minutos Vemos este tiro libre El Celuce Galíndez Trae el remate De Olger Matamoros El árbitro Vinicio Spinell Uno de los peores del campeonato Pero hay que admitirle Y decir que este fue Uno de sus mejores encuentros En realidad El árbitro no influyó para nada Aquí los problemas defensivos Los tiene Emelec Claramente se nota que la ausencia De Oscar Bagui No ha sido debidamente Complementada con la presencia De Ronaldo Johnson Vemos que en el medio campo La ausencia de Osvaldo Lastra No ha sido debidamente Tomada la aposta Por Dixon Arroyo Se hizo un pequeño experimento Al incluirlo a Denis Quintero En el medio campo Me parece que es un jugador Que tiene algunos aciertos Y que así también comete errores 5 sobre 10 La calificación Se le puede dar en total A los jugadores Creo que se pudo haber dado Muchísimo más Me parece que Joao Rojas Pecó en algunas ocasiones De haber sido egoísta Con el balón Esto es un deporte Que se juega en equipo Y se busca el bien común Se trabaja entre 11 Para lograr una victoria Me parece que Joao Rojas Estaba bastante mentalizado En hacer su gol Y tratar de lucirse él Y no pensó en el conjunto Que este es un deporte colectivo Y de 11 Me parece que hay algunos puntos bajos Me parece que también Fue un desacierto en la altura Haber jugado con Jorge Guagua Cuando Marlon Mejía Es un joven defensa central Que ha demostrado Tener todas las cualidades necesarias Para la alta competencia En nuestro torneo Está bien Jorge Guagua Como para jugar en casa Nadie le va a dudar Toda su experiencia Y lo bien que sabe moverse En el terreno de juego Pero contra un equipo rápido Como Católica Un equipo que te desborda Que tiene jugadores Con mucha velocidad Que te imprime presión alta Me parece que Fue una apuesta Muy grande Una apuesta muy grande Y terminó Perdiéndola El profesor Mariano Soso Aquí el gran culpable Ha sido el profesor Mariano Soso Porque no tomó Los debidos recaudos Ante un equipo Que juega tan bien Como la Universidad Católica Y la gran figura En cambio de Melec Como lo dije hace un momento Fue Esteban Andrés Porque tranquilamente Le puede haber metido Mínimo 3 a 0 Tal como se desempeñó El partido ayer En realidad Se notó en los últimos minutos Como la Católica Incluso en el segundo tiempo Se dio el lujo De darle la pelota a Melec Porque sabía Que no le iba a causar daño Obviamente que la estrategia El efecto secundario De cederle el balón Al equipo millonario Era rematarlo Al contragolpe Y justamente Esos contragolpes No fueron fructíferos Gracias a las excelentes Atajadas De Esteban Andrés Pero hay bastante Por corregir en Melec Pienso que El equipo En los últimos años A pesar de no tener Apuros económicos Se ha dedicado A vender muchas figuras Al extranjero Y si no lo necesita ¿Para qué? Se vendieron jugadores Como Gaibor Jugadores como Ayrton Preciado Hoy en día Esas ausencias Nos están pesando Vamos a ver La tabla de posiciones Para revisar En dónde se ubica Actualmente Melec Con el desempeño que tiene Primero está Barcelona Con 14 puntos Y más 7 de gol diferencia Macara está Segundo con 13 puntos Delfín con la victoria Que logró Ante Deportivo Cuenca Dándole clases Es como se gana de visita Le ganó al Cuenca de visita El Delfín Y ya se metió Tercero Con 12 puntos Y más 5 Melec Melec en el cuarto puesto Con 9 puntos Y más 3 Melec de haber ganado Ya se hubiera puesto A tan solo 2 puntitos De Barcelona Sporting Club Recordemos que ya De aquí Faltan 3 fechas Para el clásico El astillero Va a ser clave Que Melec Busque una remontada Y pronto La paciencia Para confiar En un nuevo proceso En algún momento Se agota A los profesores Cuando son nuevos Ya déjalo Que siga trabajando Déjalo que siga Acoplando el equipo Pero en algún momento Ya esa paciencia Se tiene que terminar Porque este es un equipo Grande y tiene que responder En quinto puesto Está Liga de Quito Con 9 puntos Y más 2 En el sexto Está Independiente Con 7 Cuenca está en el séptimo Puesto con 7 puntos Católica en el octavo Con 7 puntos Nacional es noveno Con 6 Técnico Universitario Es décimo Con 5 puntos Un décimo Es el Aucas El próximo rival De Melec Y al final de la tabla Se encuentra Guayaquil City El próximo partido De Melec Será el día Miércoles A las 8 de la noche Bueno aquí tenemos Un gran responsable De este marcador Y es directamente El entrenador Así que ustedes mismos Presten mucha atención A sus palabras Y júzguenlo Escuchemos José Escobar Que aprovechó mucho Hoy en este partido El trabajo interno Donde le dio resultados Aparte al externo ¿A usted qué le deja De evaluación El trabajo interno De su volante interior Gracias Muy buenas noches Para todos En cuanto a Lo que intentamos En la primera mitad Era contener El juego interno Del rival Es un equipo Que fija muy bien Los extremos Para Intentar Lograr superioridad En la zona media Reconozco que Pudimos contener En los primeros pasajes Del juego Y hemos tenido Las situaciones Más claras En el comienzo Probablemente No haber capitalizado Esos quites Y esos ataques directos Que estaban pensados En el proyecto De partido Bueno Nos fuimos Diluyendo En el juego Y Francamente El rival Encontró Ataque con Calderón Y con López Que es quien conecta Y quien participa De la jugada Donde Católica Se pone en ventaja Los contenciones Tanto Dixon Como Dennis Quintero Forman parte De De un sistema Que uno Establece Para poder Neutralizar E impedir La construcción De juego De un equipo Como Católica Que es Extremadamente Poderoso A mi entender Vamos a escuchar La siguiente pregunta Para el Director técnico Escuchemos Buenas noches Profe Lo recomendable Para pelear En la parte alta Y por qué no Ganarle el torneo Es ganar los puntos De local Y sacar puntos de visitantes ¿Por qué le cuentas Tanto al club Esporé Belén Ganar puntos De visitantes En tres partidos Jogados En esta segunda etapa Los tres los ha perdido Profe Bueno Creo que El proyecto Todavía sigue Adeudando La claridad Que buscamos Para la elaboración De juego Y obviamente Somos muy autocríticos Y tenemos Hasta el momento Una sensación De frustración En torno A nuestra tarea En condición De visita Ya sea En la producción Del equipo Con la obtención De resultados A pesar de eso Reconozco Que hoy Los jugadores Fueron a buscar El empate De manera incesante Tal vez No con la claridad Que pretendemos Pero Entregaron Al máximo De sus capacidades Lo que tenían Para poder Empatar el juego Gracias Vamos a escuchar La siguiente Pregunta Otra consulta Para el director Técnico Mariano Buenas Buenas tardes Sobre todo En el segundo tiempo Creo usted Que le faltó A ese equipo Un poco más De intensidad No sé si lo vimos Nosotros Al menos La sensación Es que jugó Con demasiada Parsimonia Le costó Reaccionar Y crear situaciones De gol Insisto En el segundo tiempo Porque en el primero Incluso Pudo ponerse en ventaja Con estas dos situaciones Que tuvo Joao Rojas Profe Coincido con su apreciación El equipo Tal vez Para poder construir Mejor Juego Debe ser intenso En la circulación Del balón Eso no lo hemos podido lograr Y Si bien Hemos tenido Un registro de orejuela Y La jugada del final No hemos sido Hemos tenido Probablemente Mayor disposición Del balón Pero sin profundidad Así que También es una tarea Pendiente Y algo Que forma parte De la autocrítica Que realizamos Gracias Profe La última Pregunta Para El director Técnico Esto dijo De frustración Hace un momento Pero ¿En qué falta Qué detalles Abozar Para darle el sello Que usted pretende Y que sigue trabajando Buscando la mecánica De juego Profe Bueno Yo Entiendo que Desde lo estratégico Los partidos Tienen diversas Exigencias Nosotros Hemos Mostrado Cierta autoridad En condición De local Y en condición De visita Hemos tenido Pasajes De poder Controlar A los rivales De generar Las situaciones Por las rutas Que nos hemos trazado Pero Lamentablemente No hemos podido Conectar Y ser eficaces En eso Yo creo que Al equipo Obviamente Y está A la vista De todos Lo que le falta Es la regularidad Que un equipo Necesita tener Para poder Pelear la etapa Así que Es muy importante Ser consciente De aquello Que uno no hace Para poder Mejorar Y transformar El presente Que es el compromiso Que tengo Como conductor Y que tienen El grupo De futbolistas Que conduzco Muchas gracias A todos Está inconforme Está frustrado Dice que todavía No llega Al nivel Que desea lograr Ya van Hasta el momento Trece partidos Bajo su tutela Y no se ha logrado Una sola victoria De visitante Lo cual es clave Para un equipo Que busca protagonismo Que necesita meterse Entre los primeros lugares Ok Ya pasó La primera etapa Se quedó En un cuarto lugar Ahora El nuevo entrenador Es Mariano Soso Y él tiene que Amoldar este equipo Tiene que darle Buen uso A las piezas Que tiene Me parece Que hasta ahora Se va terminando Un poquito La paciencia En cuanto a Lo que se puede Echar la culpa Que se lesionaron Algunos Que algunos Se tienen que adaptar El profesor También tiene que Conocer Con qué cuenta Porque Se apostó A utilizar Agua Bueno El mal rendimiento De Ronaldo Johnson Bueno Es inevitable Que se lo ponga En ese puesto Porque Bagui Todavía no está Pero estoy seguro Que más de un hincha Está esperando Que muy pronto Vuelva Oscar Porque lamentablemente Ronaldo no dio La talla En ese puesto En el medio campo La ausencia De Lastra Obliga a la presencia De Dixon Arroyo Y a que se experimente Con Dennis Quintero Pero Me parece Que hay también Otras posiciones En las que Se puede exigir Mucho más A los jugadores Sobre todo En la parte ofensiva Hablo en el caso Concreto De Robert Burbano Quien tuvo En un par de ocasiones Desbordes Por las bandas Que pudieron Haber sido Concretados De mejor manera Y también Ahí viene un poco La parte del técnico Para que converse Con él Para que Lo asesore En qué tipo De decisiones Puede tomar Para pulir En un futuro Ok Ya Lo pasado Ocurrió Pero de aquí adelante Se tiene que ver Una mano del técnico También conversando Con algunos De los jugadores Para que No cometan Los mismos errores Una y otra vez En el partido anterior Lo vimos a Robert Burbano También fallar En el último remate En el último pase Y me parece Que también El entrenador Podría intervenir Un poco en eso Para que los jugadores Tomen decisiones De la mejor manera En una futura ocasión Esperemos Que el día miércoles A las 8 y media Cuando Melec Enfrente a Aucas Estos errores Vayan quedando atrás Y veamos al entrenador Y a los jugadores Tomar mejores decisiones Porque me parece Que ante Universidad Católica Si bien no hay que Quitarle mérito Al equipo de la Chateaulay Que juega muy bien El fútbol Melec Apretando un poco Las tuercas En algunas partes Pudo haber obtenido Al menos un empate Sin embargo Melec se fue Con una derrota Y tiene ya Hasta el momento Tres partidos Sin poderle ganar A Universidad Católica Entre lo que ocurrió El año pasado Y el presente Me parece Que Repetimos En más de una ocasión Que este equipo Hay que darle tiempo Pero ese tiempo También en algún momento Se va a agotar Vamos a revisar Algunos de los datos Estadísticos Que nos deja Este enfrentamiento Entre el equipo celeste El trencito azul De la Católica Y Melec Este es el tercer triunfo Consecutivo De la Universidad Católica Sobre Melec En partidos De serie A Igual a su mejor racha De este tipo Ante los azules La previa Fue entre octubre Del 84 Y septiembre Del 85 El 26 de noviembre Del 2017 Fue la última vez Que Melec Pudo ganar un partido Tras ir abajo En el resultado Fue ante Liga de Quito 2 a 4 Recordarán ustedes En el 2017 En Casablanca Cuando Liga Empezó ganando 2 a 0 Y Melec Terminó goleándolo 4 a 2 En Casablanca Desde entonces Melec No le da vuelta A un marcador En contra de visitante Cuando Melec Recibió este año El primer gol Perdió en el 78% De las ocasiones Dos empates Y 7 derrotas Y no ha dado vuelta Ojo con este dato Esto quiere decir Que el equipo Actualmente Se derrumba Con facilidad El momento Que recibe El primer gol Prácticamente Como ustedes ven Casi el 80% De la probabilidad Es que Melec No va a ganar Ese partido Y esto es algo Preocupante Quiere decir Que tal vez El plantel Está requiriendo Algún tipo De asesoría psicológica Para poder Sacar adelante Un marcador Este año Nos ha costado Y bastante Así que Ojo con esos directivos Vean ustedes En el 80% De las ocasiones Cuando Melec Recibe el primer gol Prácticamente Se derrumba Y la probabilidad Es que se va Para abajo A trabajar Y bastante En eso Que los jugadores Tienen que confiar En su capacidad Para dar vuelta A un marcador Veamos los demás datos Por favor Producción Muchas gracias Sexto partido De Mariano Soso Dirigiendo Como visitante En la serie A De Ecuador Cero triunfos Dos empates Y cuatro derrotas Todos los partidos Han sido En ciudades de altura Ojo con ese detalle Bueno Digamos que eso Tiene a su favor Que han sido en la altura Pero no es excusa Melec Cuando ha buscado Protagonismo Cuando ha quedado campeón Ha ganado también De visitante Recordemos Contra la misma católica La última victoria En el 2015 Cuando Melec Fue tricampeón Fue de 3 a 0 Así que es importante Que Melec También busque puntos afuera En Melec Apenas tiene dos victorias Fuera de Guayaquil En el año Apenas nueve puntos Logrados fuera Dos victorias Y tres empates Ante técnico universitario Quedaron 1 a 1 Contra Liga 1 a 1 Y Macará 2 a 2 Para el próximo partido De visitante Melec Habrá sumado 106 días Sin ganar de visitante La última vez Fue el 19 de mayo Ante independiente Del Valle Por 0 a 2 Esto fue en el mes de mayo Justamente cuando estaba todavía Alfredo Arias Que ya hasta algunos Lo están extrañando Porque creo que Con Arias jugábamos Un poquito mejor Hasta ahora No ha demostrado mucho Mariano Soso Al mando Del equipo millonario Me parece que es El gran culpable De este resultado Negativo Como visitante Ante universidad católica Bueno Ya estamos lunes Como todos los lunes Siempre hay convocatoria Para todos esos Padres de familia Que quieren que su pequeño Sea la próxima figura Del bombillo Hoy es lunes De pruebas deformativas Los nacidos en el 2000 Y en el 2001 O sea que ya son chicos De 18 17 años Están cordialmente Invitados A probarse En MLEG Hoy lunes 27 de agosto 4 de la tarde Hoy a las 4 de la tarde En el complejo Vía la costa En el kilómetro 17 y medio Esos chicos De 17 18 años Que ya están grandes Ya están listos Para ser futbolistas Toda la gente Que ustedes conozcan Que de su barrio De su comunidad Que estén cerca Que ustedes los vean Que jueguen bien A la pelota Avísenle que hoy día En MLEG A las 4 de la tarde En el kilómetro 17 y medio Conocido como Rocafuerte Es el complejo De MLEG En donde se pueden probar Para las formativas En las próximas fechas El lunes 3 de septiembre Los nacidos en el 2002 2003 El lunes 10 de septiembre Los nacidos En el 2004 2005 El 17 de septiembre 2006 2007 Y 2008 Así que durante Todos estos Días lunes Hay una fecha asignada Según la edad De los chicos Que se quieran probar Para ser Futuros jugadores De MLEG Bueno vamos a empezar A pensar A virar la página Ya pasó esa derrota Dolorosa Contra católica Más que nada Porque ustedes saben Que el equipo Puede ganar Perder Empatar Pero lo que no perdona El azul Es que juegue feo Y jugó feo Y eso es lo que no nos gusta Puede ser Que incluso pierda Pero si el equipo Te da alguna Esperanza de que va a mejorar Bueno La simila es tranquilo Es feo empezar un lunes Así con que el bombillo Haya perdido Todo el mérito Lo tiene católica Que jugó muy bien Que lo supo analizar MLEG Y la culpa Así también Es del entrenador Millonario Esperemos que esto Lo mejoren Mañana regresan A los entrenamientos A las 9 de la mañana Para preparar Lo que será El próximo partido Así que Vamos a darle Los precios De los boletos Para que ustedes Ya planifiquen Este miércoles Nos vemos en la caldera Si ustedes quieren reclamar Quieren opinar Pague su boleto Y vaya al estadio Este con el equipo Este miércoles 29 de agosto Del 2018 8 y media de la noche Estadio Banco Del Pacífico Capuel Generales 5 dólares Tribuna General Gómez 8 dólares Palco Pión Motúfar 8 dólares Tribuna San Martín 12 dólares Palco General Gómez 20 dólares Las entradas Ya están a la venta Desde el día sábado En el estadio Banco Del Pacífico Capuel En Río Centro Norte En Río Centro Sur En el stand De Melec Comandato En Comandato De 9 de Octubre García Viles En Farmacy De Moldel Sol Alborada Urdeza Ciudad Colón Y Entre Ríos También pueden pedir Sus boletos A domicilio Llamando al 3731 731 Lo puedes pedir Y que te los lleven Al trabajo Si no tienes Como escapar Te pedir permiso Pues solicítalos De esa manera De una vez Con tu grupo De amigos Para que se vayan Todos directos Después del trabajo Universidad Al Estadio Capuel Este día miércoles A las 8 y media De la noche Contra Aucas Bueno Se va a inaugurar La iluminación En los exteriores Del Estadio Capuel Que bonito Que elegante El estadio Lo más importante Por favor Es que jueguen bien A la pelota Eso es todo Lo que queremos ver Bueno Con esto terminamos El programa de hoy No se olvide Compartir este video Estamos transmitiendo En vivo Por Facebook Live De emelexista.com Si nos estás viendo En Youtube Suscríbete Activa la campanita Para que siempre Que subamos el video Tú seas el primerito En estar informado Un abrazo grande Nos vemos mañana Chau 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 El color lo tiene azul Es mi equipo millonario Grupo de jugadores Electrizantes